En sesión ordinaria de Cabildo, el municipio de Oaxaca de Juárez negó ser propietario del predio ubicado en la calle Antonio Nº 100 de la Agencia Municipal de Viguera, donde fueron encontradas por perredistas y saqueadas por habitantes, despensas y electrodomésticos que presuntamente usarían priistas para la coacción del voto a favor del candidato a gobernador del Estado por la coalición PRI Partido Verde Ecologista de México y Panal Juntos Hacemos Más, Alejandro Murat. Fue el regidor panista Francisco Reyes Cervantes quien hasta el final de la sesión insistió a la encargada del despacho de la Presidencia Municipal, Rosa Silvia García, que mostrara el contrato de arrendamiento de dicha propiedad para demostrar que la renta terminó el 16 de marzo. Sin embargo, le negaron tal petición al indicarle que la solicitud la debe hacer previamente y por escrito. Tenemos la obligación de pedir que todos los bienes que están en renta o en posesión del gobierno municipal, por ningún motivo sean bienes que faciliten campañas electorales ni mucho menos los materiales que se encuentren ahí dentro. Preocupó muchísimo a la ciudadanía y a nosotros como autoridades que el tipo de materiales que se encontraron ahí claramente pertenezcan a un candidato a gobernador y que los materiales no sean solamente propagandísticos, refrigeradores, bicicletas, despensas. Por su parte, la regidora Marlene Aldeco Reyes solicitó la integración de una comisión plural para que se investigue y transparente lo sucedido ayer en dicha bodega. La respuesta de la encargada del despacho de la Presidencia Municipal, Rosa Silvia García, fue que no podría ser procedente porque el predio no es propiedad del municipio. Rosa Silvia García lamentó también que la persona que actualmente cuenta con la propiedad del predio no haya cambiado la documentación respectiva y se haya generado mala información sobre un tema que no es de la competencia municipal y que involucra particulares. Entonces, ¿cómo no? Nosotros no negamos a mostrar el contrato. Lo que pasa es que se debe solicitar por escrito y con mucho gusto lo mostramos. No hay ningún problema, yo lo leí y no voy a leer una cosa falsa. El contrato venció el 31 de marzo y nosotros ignoramos por qué la persona que está allí no cambió la documentación. Y sucedieron ahora estos hechos lamentables ayer en la tarde, pero desde luego el ayuntamiento ya de una vez que se ha aclarado todo esto conforme a la ley va a proceder. Finalmente aclararon que una vez exista conocimiento sobre esta irregularidad, la autoridad municipal procederá conforme a la ley. Con imágenes de Pablo Cruz para MDM Televisión, Liliana Velasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!